No a nosotros Oh Jehová, no a nosotros Si no a tu nombre Sea la gloria, oh Señor No a nosotros Oh Jehová, no a nosotros Si no a tu nombre Sea la gloria, oh Señor ¿Por qué han de decir ahora a las gentes en donde está su Dios? ¿Por qué han de decir ahora a las gentes en donde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Más los ídolos de ellos Son obra de manos de hombre Artefactos de oro y plata Que no cuentan con poder Tienen boca más no hablan Tienen ojos más no ven No oyen con sus orejas Sus narices no pueden oler Manos tienen más no palpar No caminan con sus pies Semejante a quien los hizo Y a cualquiera que en ellos contiene No a nosotros Oh Jehová, no a nosotros Si no a tu nombre Sea la gloria, oh Señor Porque han de decir ahora a las gentes en donde está su Dios Porque han de decir ahora a las gentes en donde está su Dios Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Más los ídolos de ellos Son obra de manos de hombre Artefactos de oro y plata Que no cuentan con poder Tienen boca más no hablan Tienen ojos más no ven No oyen con sus orejas Sus narices no pueden oler Manos tienen más no palpar No caminan con sus pies Semejante a quien los hizo Y a cualquiera que en ellos confíe No a nosotros No a nosotros No a nosotros